Diego Armando Maradona puso su firma en un contrato que lo va a ligar por un año con Racing. La firma del contrato, muy contento, asumís en Racing. Sí, contentísimo porque estamos a un paso de entrenar un equipo grande de la Argentina. ¿Cuál es tu balance después de haber dirigido a Mandillú? ¿Cuál es tu balance como técnico? Positivo al máximo, nosotros nos fuimos de Mandillú con unas ganas enormes de seguir trabajando. Lo que pasa es que no podíamos seguir haciéndolo porque Cruz se metió dentro del vestuario y en el vestuario mando yo. ¿Eso no se permite? ¿Un técnico no lo debe permitir? No, no, absolutamente. Es lo primero que hablamos con Juan y Juan entendió perfectamente. Para terminar, un mensaje a la hinchada de Racing. Bueno, que le vamos a dar trabajo, disciplina y por sobre todas las cosas un equipo agresivo.